Proverbios 13 El sabio y el necio El contexto del gran conflicto presentado en la Biblia solo posibilita la existencia de dos únicos bandos en esta gran batalla espiritual los hijos de Dios y los hijos de los hombres la luz y la oscuridad, el bien y la maldad De igual manera, son dos cosas que Dios en su gracia ha puesto a nuestro alcance la bendición y la maldición Proverbios 13, en consonancia con el testimonio de las Escrituras es un capítulo demarcado contraste entre el actuar del sabio y del necio Por un lado, encontramos al sabio Este está descrito principalmente por su actuar y por su ser Dice, recibe el consejo del padre Tiene un alma diligente Tiene un sentido de justicia Es prudente Anda con los sabios Estas son algunas de las descripciones que el capítulo presenta sobre los sabios De estas se puede reconocer que describen tanto su ser como su actuar El sabio lo es tanto en lo íntimo como ante el público Lo es tanto por dentro como por fuera Por otro lado, se presenta a los necios de forma similar No escucha las reprensiones Su alma es perezosa Menosprecia el precepto Se junta con los necios Que contraste entre ambos tipos de personas Carácter, actitud, interior No hay nada que estos dos tipos de personas tengan en común De igual manera, su fin también tiene un remarcado contraste El testimonio general de este capítulo anuncia el resultado de vivir sabiamente Y también de hacerlo neciamente Delante de los sabios se encuentra la bendición, la esperanza, la prosperidad presente y eterna Por otro lado, delante del necio se encuentra maldición, angustia, pobreza, destrucción He aquí la importancia de la sabiduría que solo proviene de Dios Podríamos preguntarnos ¿Qué es lo que deseamos para nuestra vida? La respuesta obvia sería bendición, esperanza, bienestar Sin embargo, no podemos olvidar que esto es resultado de la sabiduría Y que la sabiduría solo proviene de Dios El creyente debe estar bien despierto No confiando en su propia sabiduría Sino en la sabiduría que proviene de lo alto Si necesitamos, si deseamos Una vida llena de bendición, esperanza Y con fundamentos de eternidad Entonces necesitamos permitir que Dios nos imparta Mediante su palabra En una vida de oración, de lectura De devoción y de práctica de su mensaje Ese es el origen de la verdadera sabiduría El secreto de una vida con bendición Con esperanza Y con bienestar Presente y eterno Vamos a orar Querido Dios, en esta lucha entre el bien y el mal Ayúdanos a elegir Vivir una vida de oración Una vida de dependencia en tu palabra De caminar permanentemente contigo De hacer tu voluntad De adorar tu nombre De dar testimonio de tu palabra Y tus verdades Bendice a nuestros amigos Ayúdanos a elegir sabiamente Y si alguna de nuestras elecciones Nos hemos equivocado Por favor, restáuranos Al amparo de tus promesas Bendice a todos Oramos y agradecemos En el nombre de Jesús Amén Un abrazo amigos Hasta mañana Si Dios quiere Amén